Para celebrar el Día de Muertos, tanto dentro de la tradición mexicana como la de Halloween, estudiantes y maestros del Ateneo Fuente de Ramos Arispe presentaron la cuarta edición de Matching Culture, en la que varios grupos organizaron desde altares de muertos hasta escenas terroríficas. ¡Ah! 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 Empezamos con el tradicional baile de Halloween que se celebró el viernes pasado dentro del municipio de Ramos Arispe. El día de hoy vamos a ver un recorrido donde todavía los alumnos del tercer semestre muestran su talento en algunas exposiciones con respecto al Halloween y obviamente lo más importante que es los altares de muertos, que es una tradición de México. ¿Cuántos muchachos participan en esto? Participan alrededor de 120 muchachos, son tres grupos de la institución. Agradeció al rector Blas José Flores Dávila y al director Miguel Ángel Rodríguez Calderón porque este año les aumentó la matrícula. Ya prácticamente somos o son en la institución 275 alumnos, eso es un logro muy importante para nuestra institución. Anteriormente teníamos 220 alumnos, entonces ahora subimos un grupo más y pues ahorita ya son seis grupos. Y en cuanto al matching culture, los estudiantes expusieron los altares dedicados a Frida Kahlo y Selena y mostraron impresionantes cuadros de horror como los que se usan en la cultura americana dentro del Halloween con la cámara de Edgar González para RCG Informo Eduardo Sarabia.